que cumpla con los prometidos que es la devolución la pandemia ¿Qué tal hermanos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Luchicón y en esta oportunidad les quiero compartir este comunicado que se ha estado circulando en redes sociales por parte de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú, ¿no? Que justamente esta era la asociación que se había enfrentado a la asociación de Luis Luz Uriaga, la comisión que es el presidente de la comisión ad hoc para poder justamente verificar quién iba a ser la asociación principal que iba a llevar el cargo de la devolución de aportes del fonal pero ya sabemos que la asociación legítima es la del señor Luis Luz Uriaga la asociación de fonadistas del Perú y no de los pueblos del Perú, del señor Andrés entonces, de Andrés Alcántara ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ellos han publicado este comunicado Tribunal Constitucional resuelve sólido o solicitud de cumplimiento de la sentencia demandada por la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú La Asociación Nacional de Fonavistas hace de conocimiento a los fonavistas que el Tribunal Constitucional en la ascensión del Pleno jurisdiccional realizada el 2 de febrero votó la causa del expediente número 0008-2017 respecto al proceso de inconstitucionalidad seguido por la Asociación de Pueblos del Perú contra el Congreso de la República para que se declare inconstitucional a su actuagésima segunda disposición complementaria final de la ley 30.1.1.4 y su reglamento por contravenir los artículos 7.7.103 y 1.39.2 de la Constitución Política del Perú. En tal sentido, al encontrarse la solicitud de la supervisión de cumplimiento de sentencia con la votación respectiva, como se aprecia en el portal de la página web del TC, debemos estar pendientes a la publicación de la resolución. Por otro lado, también debemos estar pendientes a lo que resuelve el TC respecto a la demandada de inconstitucionalidad contra la ley 30.1.1.7.3 y sus leyes conexas, ley 31.454 y la ley 31.604, aprobada y promulgada por insistencia en el Congreso de la República el abril del 2021. Como se recuerda, la audiencia pública de la referida demanda se realizó el 15 de diciembre del 2022, por lo tanto, hacemos un llamado a todos los fonavistas a estar alerta de las acciones que tomará nuestra asociación y todas sus bases a nivel nacional respecto a lo que resuelve el TC para el pago del fonavista. Todas las acciones de gestión se realizarán en la oficina de la AFP de su localidad. A ver, esto es algo muy importante. Lo que está indicando esta Asociación Nacional de Pueblos del Perú es que efectivamente se ha aprobado una resolución del Tribunal Constitucional, pero no tiene nada que ver con el tema de la devolución de aportes. Si no es una demanda que se realizó en el 2017, sobre un tema del presupuesto para el pago de este nuevo adelanto que se había realizado en el tiempo de Ollantaumala, ¿no? Pero, como les vuelvo a repetir, esto ya es muy, muy antiguo, ¿ok? Así que lo que ellos han indicado es que, por otro lado, está pendiente de lo que resuelve el TC respecto a la demanda de inconstitucionalidad. Esto todavía está en espera. Lo bueno es que lo han aclarado, porque si no, prácticamente estarían tomando esta malinformación para poder justamente confundir a los jornalistas y decir, ah, ya, ya aprobó el Tribunal Constitucional la sentencia tal, tal. Sí, aprobó, pero no tiene nada que ver con esta nueva que estamos esperando. Todavía el Tribunal no toma voto de ello, no publica información y prácticamente ya ha pasado más de un mes desde que se realizó esta audiencia el 15 de diciembre del año pasado. Pero bueno, como también podemos ver acá en pantalla un comunicado, es que los las asociaciones nacionales de jornalistas están realizando reuniones para poder atender a los jornalistas de Jaén o de en varias provincias, ¿no? Para poder regularizar documentación y en ese caso están aprovechándose de ello porque están cobrando. Y que varios de mis clientes que estamos viendo también sus casas del Fonami me han dicho de que esta asociación les está cobrando por el tema de los documentos, todo esto. Pero ya les había indicado que no se hace ningún trámite todavía hasta que el tribunal dé su votación. Así que cualquier información de una asociación que les diga Fonavistas ya pueden regularizar sus documentos para el cobro del CERAT o cualquier otro trámite administrativo, por favor tengan mucho cuidado, ya que todavía la votación del TC aún no se publica en sus páginas oficiales. Sin más, yo me despido, cualquier nueva información sobre esto se estará compartiendo en un próximo vídeo. Cuídense mucho. Chau chau.